¿Qué tal amigos estilócratas? Espero que se encuentren muy bien de todo y les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia y hoy quiero platicarles acerca de el reloj Seiko, su historia y su evolución Seiko es una de las mejores maquinarias para marcar el tiempo que se han desarrollado a lo largo de la historia Es una de las mejores marcas que existen en el mercado, es un reloj sin errores y sin fallas A ver qué les parece la historia Las firmas de relojería japonesas son legendarias por su historia, diseño, calidad y buenos precios Así que siempre es bueno conocer las propuestas de estas marcas, ya que nos ofrecen innovación y vanguardia El día de hoy vamos a hablarte de una de las marcas más legendarias de la relojería Hoy conoceremos la historia de Seiko Relojes Seiko, herencia de calidad El lema del fundador de la compañía relojera, Quintaro Hattori, comienza con fuerza y confianza Siempre un paso por delante del resto Una historia de tradición en la búsqueda de la precisión, practicidad y belleza por más de un siglo Todo comenzó en 1881, cuando un joven empresario de 22 años, Quintaro Hattori Abrió su tienda de venta y reparación de relojes en el centro de Tokio Doce años después, en 1892, Hattori compró una fábrica en desuso en Tokio y fundó allí la fábrica Seikosha Que significa Casa de Mano de Obra Exquisita Allí produce los relojes de pared El éxito de los relojes de pared aumentó y el fundador amplió su negocio Siendo en 1895, cuando crea su primer reloj de bolsillo El Timekeeper Avance vital para el futuro de la fábrica Los avances no se detuvieron Pues en 1913, Hattori hace el primer reloj de pulsera en Japón Reloj que llamó el Laurel En 1924, se produjo el primer reloj en llevar el nombre de Seiko Presentándose como marca ante el mundo por primera vez Posteriormente se convertiría en sinónimo de precisión y refinamiento En 1929, el reloj de bolsillo de Seiko Es declarado como el reloj ferroviario oficial de ferrocarriles nacionales japoneses Por la precisión que estos poseen La innovación no dejó la marca Ya que en 1956, Seiko creó el Diashock Un dispositivo que absorbe el impacto y la fricción en el pivote del volante regulador En 1959, con su primer reloj automático Innovaron con el sistema llamado Palanca Mágica Un mecanismo automático que utiliza el sencillo sistema de palanca En forma de garra para transmitir la potencia del peso oscilante en ambas direcciones El sistema dominó el mercado mundial En 1960, Seiko lanza su pieza más distintiva Gran Seiko El cual fue su mayor logro en excelencia en relojería mecánica Y en precisión, legibilidad y durabilidad que cualquier otro reloj Seiko presenta en 1969 El primer reloj de cuarzo del mundo Seiko Quartz Astron El cual fue 100 veces más preciso que cualquier otro En 1975, creó el primer reloj de buceo profesional del mundo con caja de titanio Utilizado a 600 metros de profundidad Once años después, el reloj tendría capacidad de alcanzar mil metros de profundidad Pero con caja de cerámica En 1988, Seiko presenta el primer reloj con sistema de generación automática Denominada Kinetic Ya que convertía el movimiento del usuario en electricidad Accionando el movimiento del cuarzo 1999 presentan la tecnología llamada Spring Drive Mecanismo de lujo accionado por un resorte con la precisión de un cuarzo En el 2013, cumplen el centésimo aniversario de la compañía Esta es la historia de Seiko Como pueden ver, una marca muy importante para los amantes de los relojes Si te gustó este video, compártelo Para que más personas disfruten de la cultura del reloj Si quieres más contenido, búscanos en Facebook e Instagram Muchísimas gracias por su atención Y si pueden, si ya tienen un Seiko, cuídenlo Y si no lo tienen, si pueden, adquieran uno Porque no se van a arrepentir de ello Muchísimas gracias por su atención Y les pido que nos hagan favor de buscarnos Para vernos en la próxima Muchas gracias